Pasa la vida que abre el río, y cuando sale la luna Pasa el verano, vuelve a llover, muere el amor, vuelve a nacer Se junta el sol, después de amanecer, todo vuelve, pero los ojos a tu piel Y vuelve el día en este calendario, la soledad, el soledad, el soledad y el avión Se junta el sol, después de amanecer, todo vuelve, pero los ojos a tu piel Se junta el sol, después de amanecer, todo vuelve, pero los ojos a tu piel Mientras yo parezco no avanzar, en tu sombría El mundo siempre mira más a fin El mundo siempre mira más a fin El mundo 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 mira más a fin